La banda fuerte con los tan Cuando todos se fue lleno Y se amarró con guarachito de Saguayo En un instante fue perdiendo su supo Y en un ratito también Michoacán su estado Con cuanto miedo, sin saber el falsito Lo que la vida me tenía preparado Se preguntó al cruzar la línea Y al comprender que en otra tierra se encontraba Debo volver, alguna vez se le hacía Pero en las calles de Chicago respiraba Debo de ese instante trabajo de noche y día Sin descansar hasta encontrar lo que buscaba No se olvidó de sus amigos y su pueblo Y pa' volver tuvieron que pasar veinte años En una fiesta de cislas de regreso Con mucho vino, la banda y sus caballos De sangre noble que nació se los juro Recuerdo al asco cuando le montaba el cuarto Es bueno tanto para la fielmente a gusto Con mucho vino, toquen muchos años y verán que se va a ir a dar No se olvidó de sus amigos y su pueblo No se olvidó de sus amigos y su pueblo Y pa' volver tuvieron que pasar veinte años Y ver una fiesta de cislas de regreso Con mucho vino, la banda y sus caballos Con mucho vino, la banda y sus caballos Con mucho vino, la banda y sus caballos De sangre noble que nació se los juro Y al grito al asco cuando le montaba el cuarto Después de tanto, de a la germen o en el gusto Comienzo a la sociedad y se va a ir a dar Con mucho vino, la banda y sus caballos ¡Una raquina!